Mi casa era un taller de costura, mi madre era la jefa del taller y ya de pequeño yo como que intuía a mí que el mundo de la tela, de los colores, esos que me ponían. En el vestuario siempre lo que quiero transmitir es realidad. Yo mi intención, según qué película, y qué personaje, pero sobre todo realidad. El trabajo de Grupo 7 fue un trabajo precioso. Siempre dicen que es mucho más difícil hacer un personaje real. Hay un trabajo detrás que la gente no ve. Hoy el vestuario está muy bien, pero es normal. Claro, se trata de eso, de que sea normal y que tú te lo creas. Vestir a Mario fue bastante fácil, porque él es bastante atractivo. Ya Mario es como, como te digo, como una marca. Mi última película es Isla mínima, que es de Alberto Rodríguez. Es un regalazo, pero la estética en esta película es muy potente. Investigué de fotos reales del pueblo. Fuimos a una casa allí, una casa de fotografía y el señor era encantador y nos hizo un dosier estupendo de cómo iba la gente vestida en ese pueblo. Mi película más reciente es de Fernando León de Aranoa y como prota teníamos a Vinicio del Toro, a Tim Robbins, a Melanita Ejí y Olga Kurilenko. Entonces, imagínate trabajar con este, con esta, con Gerartel. Es como a los diseñadores, ¿no? Cuando te ponen una top model, tú dices, es que al final lo levantan todo, ¿no? Pues esto era un poco igual. Tú le ponías un vaquero y una camiseta a Vinicio y es que tú dices, es que él lo da todo. Cuando trabajas con una modelo, con un actor, a la modelo tú le colocas la camisa y le tiras la foto y nunca te va a decir nada. Al actor no. El actor, la actriz, se tienen que ver. Entonces, nunca se quieren ver disfrazados, aunque es un disfraz que se ponen cada día, ¿no? Pero tienen ese punto de que se quieren ver tan reales, pues te lo tienes que convencer.